Hola silbadores, bienvenidos a un nuevo vídeo de Silbadores de Historias, soy Alake, hoy os traigo una reseña de un libro que me ha llegado muy adentro, realmente me ha tocado la patata y me ha sorprendido muchísimo en su estructura, en la forma en que está narrado y estructurado. El libro es El Atlas de las nubes de David Mitchell y es bastante curiosa la historia de cómo llegué a conocer la existencia de este libro, pues nunca había oído hablar de él, no sabía que existía, parece como si el destino hubiese querido que se cruzase en mi camino. ¿Por qué me ha sorprendido tanto este libro? Este libro no sólo contiene una historia, aquí dentro hay seis historias, seis libros en uno, pero no es un compendio de relatos, son historias que están entrecruzadas, se relacionan entre sí, pero de una manera muy sutil, no es una relación forzada o muy evidente. Las seis historias son de géneros literarios distintos, con personajes distintos y con ritmos narrativos muy diferentes. En primer lugar tenemos El diario del pacífico de Adam Edwin, es una historia ambientada en el siglo XIX, que nos narra a través de su diario personal, la aventura de un notario norteamericano de California, que viaja por trabajo a las colonias de unas islas remotas del pacífico y sobre todo su viaje de vuelta a casa en la boleta del propietes. Es una historia de aventuras, muy bucanera, que nos recuerda a los típicos libros de piratas. La segunda historia trata sobre Robert Forbisher, un músico inglés en los años 30. A mí esta historia me ha enamorado completamente. Robert Forbisher es hijo de una familia adinerada, pero es como la oveja negra, ha sido desheredado y él sólo quiere sacar su talento, componer su música. Aquí encontramos una historia mucho más tranquila, profunda, con un toque bohemio. Nos muestra la perspectiva de la vida de un artista y se nos presenta de forma epistolar. Casi toda esta segunda historia transcurre en Bélgica, tenemos una visita y está titulada Cartas desde C. del G. En la tercera historia estamos en otra época totalmente diferente. Estamos en los años 70, se titula Vidas a medias, el primer misterio de Luisa Rey y es un thriller de persecuciones, acción, explosiones, donde una periodista se enfrenta a la conspiración de una gran multinacional dedicada a la energía nuclear. La cuarta historia, El tremendo calvario de Timothy Cavendish, está ambientada en la época actual y es una historia picaresca, humorística, que nos narra las peripecias de un grupo de ancianos, tal como si fuera una sitcom. Y ya en las dos últimas historias nos adentramos en el futuro. La quinta historia se llama La antífona de Somni 451. Nos presenta una sociedad futura, muy tecnológica, como una especie de tiranía consumista, en la que la humanidad crea clones humanos para tener mano de obra barata. Esta historia me ha recordado un montón a Blade Runner. Y por último, la última historia que tiene el libro, El cruce de Slosha y toda la pesca, está situada en un futuro muy, muy, muy remoto, donde la humanidad prácticamente se ha extinguido. Se habla de una gran caída, un gran desastre que casi aniquiló la humanidad y quedan pequeños reductos de humanos viviendo de una manera muy primigenia, han vuelto a vivir en chozas, en tribus, y se desarrolla casi en los albores del fin de nuestra especie. Lo más original del libro, aparte de aunar tantos géneros distintos, es cómo están estructurados. Las historias no se presentan linealmente, sino que se van entrelazando. He de decir que me ha gustado mucho más la estructura del libro que no la que se presenta en la película. En la película, los saltos entre historias son totalmente continuos, cada pocos minutos se salta de una historia a otra, incluso cada pocos segundos, y a veces es un poco mareante, llega un poco agobiar. Ahí se notan las ganas de experimentar de los hermanos Wachowski, que son los directores de la película. En el libro no es así, sino que las historias están divididas en dos partes menos una, en una estructura piramidal. Es decir, nos presenta la primera parte de cada historia, desde la historia ambientada más en el pasado, nos va presentando las primeras partes de cada historia, hasta que llegamos a la historia ambientada en el futuro remoto, la más lejana en el tiempo hacia adelante, que está presentada toda seguida, y luego volvemos hacia atrás en el tiempo y se nos van presentando los finales, las segundas partes de cada historia, hasta llegar al diario de Adam Edwin en la boleta del siglo XIX. Es verdad que a veces te quedas muy frustrado, porque en el momento más emocionante de una historia, se acaba esa primera parte, y tienes que leer las cinco historias restantes, hasta volver a saber qué ha pasado en ese momento de clímax total. Y en algunas veces tuve tentación de saltarme partes para saber realmente el final de esa historia. Pero realmente no os lo recomiendo, recomiendo que lo leáis tal como está estructurado, porque creo que eso es un poco la gracia del libro, y te ayuda a ver esos detalles que unen todas las historias sutiles, que van haciendo un entramado, para que puedas ver un poco al final la idea global de toda la novela. ¿Lo mejor del libro? No solo me ha encantado que las historias estén situadas en épocas distintas en el tiempo, sino que me ha dejado muy flipada el hecho de que el lenguaje en el que están escritas también está muy bien adaptado a la época en la cual transcurre cada historia. Tanto es así que hasta a veces da la sensación que lo hayan escrito escritores distintos. Eso le da un toque de realidad que me ha fascinado. Y creo que es un punto de calidad. ¿Lo peor del libro? En este caso diría que lo peor del libro es que cada historia individualmente es bastante corta. Claro, imaginaros, aquí hay seis libros dentro, seis historias. Y eso hace que no se pueda desarrollar bien el argumento ni los personajes. Realmente les coges muchísimo cariño a los personajes de las historias. Y hay historias aquí dentro que darían para una trilogía entera. Yo me quedé un poco desangelada, que no hubiera más por leer de cada una de ellas. Aunque realmente son autoconclusivas, tienen un final. El hecho de que estén tan condensadas hace que no pueda desarrollarse de todo el potencial que tiene. Si tenéis ganas de leer un libro repleto de imaginación, que os espolee el cerebro y con mucha miga, este es vuestro libro. Hasta aquí esta reseña Silvadores. ¿Os animáis a leer el Atlas de las nubes? Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Y cuando exhales el último suspiro, solo entonces te darás cuenta de que tu vida no ha sido más que una minúscula gota en un océano infinito. Y sin embargo, ¿qué es un océano sino una multitud de gotas?